Es imposible hablar de Pink Floyd sin mencionar sus épicas giras, que desafiaron los límites de la música y el arte escénico. Fueron más allá de simplemente presentar canciones en vivo y convirtieron su música en experiencias multisensoriales, lo cual dejó una huella imborrable en la historia del rock. Desde su innovadora gira de The Dark Side of the Moon hasta la monumental producción de The Wall, Pink Floyd llevó a su audiencia a un viaje psicodélico y emotivo fusionando música, visuales y tecnología en un espectáculo incomparable, pero así como estuvieron llenos de momentos inolvidables, también estuvieron plagadas de conflictos, sobre todo al final de la carrera de Waters en la banda. Descubramos lo que pasaba detrás de Bambalinas en estos espectáculos. Déjanos en los comentarios qué opinas de los conciertos de Pink Floyd. Desde sus inicios, Pink Floyd ya demostraba que llegaba para impresionar en los escenarios. A mediados de los años 60, cuando aún eran psicodélicos, fueron los primeros en implementar el sonido cuadrafónico, un sistema por el cual cuatro altavoces hechos a medida se dispusieron en un concierto, con sonidos viajando por la sala en especie de círculo. Para ellos se colocaron dos altavoces al frente, como era habitual, pero también dos en la parte posterior de la sala. Eso resultó en el primer concierto de sonido envolvente del mundo en el Queen Elizabeth Hall de Londres el 12 de mayo de 1967, lo cual cambió la forma en que se asimilaba la música en vivo, y de hecho Roger Waters utiliza este sistema, mejorado ya con las tecnologías, hasta el día de hoy. En octubre de 1971, Pink Floyd se adentra en la tarea de grabar Live at Pompeii, uno de los registros de sus interpretaciones más recordado. Sin un público presente, Pink Floyd, junto con el director Adrian Maven, buscaron alejarse del espectáculo y de las convenciones de lo que era en ese tiempo grabar un concierto en vivo. En la filmación de cuatro días se utilizan equipos innovadores y técnicas vanguardistas, por ejemplo, el uso del formato de 35mm, implementación de técnicas experimentales como efectos ópticos, el uso de pantallas divididas y la experimentación con el sonido envolvente. Live at Pompeii se convirtió en un testimonio atemporal y crudo de la música de Pink Floyd, con un repertorio que incluía canciones como Careful With That Aches, Eugene, One Of These Days y Echoes. Además, para muchos creó un estándar diferente en la producción audiovisual de conciertos en vivo, con su capacidad de crear atmósferas emocionales y envolventes. Posterior a esto y desde The Dark Side of the Moon, la banda se caracterizaría con la innovación que se veía en sus conciertos. Pink Floyd perfeccionó su enfoque en la sincronización entre música y visuales y presentaron un espectáculo innovador que incluía proyecciones de luz y videos, e incluso pirotecnia. Fogonazos explosivos, un gón explosivo y fuegos artificiales y el hielo seco se utilizaron en gran medida en toda la carrera de Floyd. Justamente de esta gira de 1973, se recuerda una maqueta de un avión a gran escala volando sobre el público, para estrellarse contra el escenario en una espectacular explosión. Un efecto que se repitió al comienzo de los espectáculos de The Wall y The Division Bell. Todo esto contribuyó a que The Dark Side of the Moon se consolidara como el mejor álbum de la banda y pase a la historia de la música. Después de esta gira, la banda continuó con Wish You Were Here Tour en 1975, ofreciendo más magia. Pero no es hasta In The Flesh o Animals Tour en 1976 que Pink Floyd empezaría a presentar conflictos y disputas, sobre todo entre Waters y Gilmore. Por un lado, In The Flesh no se quedó atrás en cuanto a la calidad de la presentación. Pink Floyd logró crear un ambiente inmersivo con animales inflables en globos de helio y escenografías futuristas. Sin embargo, aún con un álbum que fue todo un éxito comercial y presentaciones que pasarían a la historia, The Animals comenzó con las peleas entre Gilmore y Waters por las diferencias creativas y la dirección que ambos querían tomar con la banda. Para este momento, Roger Waters se había convertido en un líder casi tiránico. Cabe mencionar que incluso, después de la separación de Waters de Pink Floyd, lastimosamente, estos ya no podrían volver a tocar las canciones de Animals. Solo Roger Waters sería capaz de tocarlas. Pero los conflictos no solo vendrían desde dentro de la banda. A Roger Waters le costaba lidiar con el público disruptivo y rebelde que se veía en los conciertos de rock de la época. Se cuenta incluso que el 6 de julio de 1977, durante un show en Montreal, Canadá, Waters se encontraba cantando Picks, Three Different Ones, y detuvo abruptamente el show para escupirlo. A decirle a un fan que se quejaba efusivamente por la negación del líder a tocar Careful Without Akes, Eugene. Este incidente reflejó tanto la frustración personal de Waters como el clima enardecido que se vivía en la banda. A partir de ese momento, la relación entre Waters y Gilmore se deterioró aún más y la gira se volvió un campo de batalla. Incluso el cerdo inflable que soltaban en los conciertos sería parte de una disputa por los derechos de su uso. Gilmore, ya a la cabeza de Pink Floyd sin Waters, igual lo usaría, pero lo tuvo que modificar. Por todos estos motivos, tanto In The Flesh como Animals serían recordados no solo por su espectacularidad y su impacto musical, sino también como el inicio del fin de Waters en la banda. Pero aún queda más. La gira de The Wall acabaría siendo la gota que derramó el vaso en la relación de Waters con Pink Floyd, empezando por el despido unilateral de Richard Wright, el cual dejó con un mal sabor de boca a la mayoría, exceptuando a Waters, quien tomó la decisión. A pesar de los conflictos, The Wall se convirtió en una de las producciones más ambiciosas y emocionalmente impactantes de la banda. Al ser un trabajo muy personal, Roger tenía una visión muy específica de cómo quería que fuera el espectáculo. The Wall era un álbum conceptual y una ópera rock que exploraba temas como las barreras emocionales causadas por los excesos de la fama y traumas personales de Waters, representadas metafóricamente por una pared. Durante los conciertos en la gira, el show mostraba grandes marionetas inflables que representaban los diferentes personajes de la historia, y hacia el final se podía ver la construcción de una pared que separaba a la banda del público. Un muro de 49 metros, 160 pies de largo, y 11 metros de alto, hecho de 340 ladrillos. Durante la segunda mitad del espectáculo, la banda era en gran parte invisible, a excepción de un agujero en la pared que simulaba una habitación de hotel donde Roger Waters representaba la historia de Pink, el personaje de la película. Esta pared gigante luego se derrumbaría ante la mirada atónita de los espectadores de las primeras filas, apareciendo un estelar David Gilmour con su imponente guitarra para el solo de Comfortably Nump. Él dijo, Los primeros ladrillos aterrorizarían a las personas en las primeras filas. La audiencia pensaría que los iban a matar. Debido a la complejidad del espectáculo, The Wall no traería muchos beneficios económicos a la banda. Por la naturaleza compleja del concierto, se requería un lugar de encuentro reducido, evitando espacios más lucrativos como estadios. Irónicamente, el único integrante que llegó a ganar algo de dinero de este tour fue Wright, quien estaba participando como un músico asalariado. A medida que la gira progresaba, Waters se volvía cada vez más distante y autoritario. El punto de inflexión llegó durante el último concierto de la gira en Londres, donde Waters decidió excluir a los demás miembros de la banda. Pink Floyd lanzó The Final Cut, el último álbum con Waters, donde escribe todas las canciones él mismo. Estas acciones marcarían el inicio de una larga batalla legal entre Waters y Pink Floyd. Posterior a la desastrosa separación de Waters de Floyd, la banda llegó a tener un par de giras más sin el bajista, siendo la primera A Momentary del Apes of Reason Tour. Paralelamente, todos los miembros han logrado hacer giras como solistas, siendo las más relevantes las de Gilmore con About Face Tour y On an Island Tour, y las de Roger Waters empezando con The Pros and Cons of Hitchhicking Tour hasta la actual This is Not a Drill, con la cual se despide de los escenarios y anuncia su retiro. Estos conciertos de Waters sorprenden por la aventura audiovisual que ofrecen, tales como láseres reproduciendo la icónica pirámide The Dark Side of the Moon en todo el campo, pantallas retráctiles invadiendo gran parte de la pista donde se exponen en grande diversos elementos, como las chimeneas soltando humo de la estación inglesa de la portada de Animals, entre otros. Además de la presencia del infaltable cerdo Algy, que vuela entre los espectadores desde 1977. En conclusión, las giras de Pink Floyd fueron más que simples conciertos. La banda liderada por Waters supo convertirlas en experiencias multisensoriales y eventos innovadores y revolucionarios. Desde The Dark Side of the Moon hasta The Wall, Pink Floyd ha llevado a su audiencia por un viaje psicodélico, haciendo que por un segundo no le prestemos atención a los conflictos y problemas que estaban afrontando detrás de escenas, logrando que nos concentremos en la música. Escribe en los comentarios si has ido o piensas ir a los últimos conciertos de Roger Waters.